Esta semana soy más consciente que nunca de lo frenética que es la agenda social y política de esta ciudad. Por eso, mi más sincero agradecimiento para quienes habéis hecho un hueco para acercaros aquí y particularmente a aquellas personas que no compartiendo el compromiso con las siglas, sí que quieren participar de algo que las transciende, el anhelo de un Bilbao mejor. Y es que, sin duda, Bilbao es una ciudad viva, no diré frenética, pero sí en constante movimiento. Ahora mismo, junto a los ambulatorios de nuestros barrios, se reúnen cientos de personas convocadas por las asociaciones vecinales de Bilbao en defensa de la atención primaria. Ayer fue 8 de marzo, una fecha importante para mí, no solo porque es mi cumpleaños. Y hoy estamos aquí presentando Bilbo Visiverichekov Idean 2040, que no es un programa electoral, sino algo más ambizioso, tanto que marca el objetivo a largo plazo para transformar Bilbao. Berdintasunaren aldeko borroka, feminismoa, gure garaiko borrokarik eraldatza hilena da. Eta martzoan sortxian, asmo bereko apustu unberarekin mobilizatu gara. Sainzak irautzea, dena irautzeko. Azken aldean, bein baino gehiagotan, galdetu didate, sergatik aurkeste naizen alkate txara. Eta laburresan da, es gaurro retarako oguna esdelako, esan behar dut, saintzarekin arreman handia duela. Aurkeste naiz jendea saintzeko, norbanakoari eta era kolektiboan ere. Con la propuesta que trasladamos hoy, nos disponemos a soñar el Bilbao de 2040. Se trata, portanto, de un reto generacional. Quienes comienzan hoy a dar sus primeros pasos en nuestras calles alcanzarán la mayoría de edad en ese horizonte temporal. Y queremos que puedan crecer en una ciudad mucho más amable, en una ciudad más habitable. Pero para alcanzar ese objetivo es necesario comenzar a tomar decisiones. Es preciso actuar ya. Decía Machado que ahora es el momento, porque ayer no lo hicimos y porque mañana es tarde. Los cambios llegan, los retos se nos presentan sin pedir permiso. Y ante los mismos, solo queda gestionarlos con audacia o sucumbir a sus consecuencias. Si queremos ser capaces de dirigir el rumbo destos cambios, el momento es ahora. Mayo puede ser una ventana de oportunidad para mirar a largo plazo o un sumidero para apuntalar un modelo caduco y con consecuencias inciertas. Y conozco, ¿verdad? Izan ere, gestió horiek txarrena egiten ez dena da. Epe laburrean aurrikusten duena bakarrik. Laurteko, zikloetatik, eta titularretatik arago begiratzen ez duena. Lehen, ambulatorioak haipatzen nituen. Os asun arloko profesionalen falta aurrikusi ez de itoratzea, egun daudena kerretiratzen ari direla, eta torkizuneko beharra xintxu diren jakinda, kudeak eta gabesi horren beste adibidebat baño ez da. E, como ha dicho Izaskun, queremos afrontar este reto generacional desde cinco ejes transformadores. El primero de los cuales os presentamos es el ecosistema comunitario. Lamentablemente, son varios los indicadores que señalan que el Bilbao las desigualdades van en aumento, particularmente desde la crisis de 2008. El Bilbao metropolitano está entre las áreas urbanas con mayor paro juvenil de Europa y, asimismo, los datos del gobierno vasco nos sitúan a la cabeza de la pobreza real. Bilbao baja posiciones entre los indicadores de las ciudades más avanzadas. Son rankings que, desde luego, no queremos liderar. El municipalismo comunitario puede ser un espacio básico de reconstrucción de los derechos sociales, más allá de los parámetros clásicos del estado de bienestar. Se trata de forjar una red potente de servicios de proximidad. Así, requerimos servicios de participación social, prácticas de acción comunitaria, un acuerdo ciudadano por un Bilbao inclusivo y, sobre todo, una ciudad que cuida. Un nuevo modelo que socialice y colectivice los cuidados. Anhelamos proyectos como el de París y su República de los Hipervecinos, que seguro que algunos conocéis. Un distrito habitado por 15.000 residentes que se relacionan a diario a través de proyectos de apoyo mutuo e intercambio de conocimientos. Porque, en definitiva, ensanchar desigualdades ahonda en la ruptura de la cohesión social y, además, nos coloca en peores condiciones, en muchas peores condiciones para los retos que tenemos en futuro. Y otro de los retos requiere un ecosistema digital. En pleno 2023, un tercio de la sociedad bilbaina no está digitalizada. No es sorprendente, teniendo en cuenta que está ligado a la edad. Pero hablamos también de inclusión social, porque la realidad socioeconómica condiciona el acceso a la tecnología y también al entorno digital. Si no afrontamos los nuevos retos y las nuevas oportunidades que representan, las desigualdades crecerán. Hay que crear herramientas para impedirlos. En este sentido, ya hay municipios que han puesto en práctica una operadora de comunicaciones con las herramientas necesarias para poner en marcha estos procesos. También debemos ser conscientes de que las tecnologías como las inteligencias artificiales transcenderán nuestros hogares y pasarán a formar parte de la gestión de nuestras ciudades y también de los centros de trabajo, con la industria 5.0, por ejemplo. Aunque nuestro eje sea el peatón, las ciudades inteligentes ensayan cuestiones como, por ejemplo, para evitar el tráfico y la contaminación que se genera al buscar espacios de aparcamiento, instalando sensores que identifiquen los espacios libres y nos guíen. Ya hay experiencias como en Roma o en San Francisco. Por otro lado, la dimensión ética de la transición digital es fundamental para proteger los derechos de la ciudadanía y garantizar un uso justo y responsable de la tecnología. En contraposición a todo esto, todavía encontramos trabas para hacer muchos de los trámites del Ayuntamiento de Bilbao totalmente digital. Además, no existen partidas concretas de innovación ni ningún departamento que asuma el liderazgo en este campo. Bueno, ¿os imagináis una ciudad pensada y construida para las personas? De la imagen que veremos a continuación, quedaros más con la filosofía que con las proyecciones concretas. El ecosistema social, el tercero que planteamos, supone crear y pensar espacios de convivencia. Un diseño urbano, saludable y accesible. Más vegetación, más fuentes de agua, moverse de forma saludable y sostenible, reducir el ruido y la contaminación. Hablamos de recuperar la calle para la vida. Recientemente hemos conocido un estudio sobre las islas de calor urbano. En el mismo se afirmaba que en Bilbao, solo en 2015, habrían muerto 13 personas a raíz de este calor, que multiplicado por el asfalto y la falta de sombra, eleva hasta en dos grados y medio la temperatura. Lo cierto es que la mitad de esas muertes podrían haberse evitado si la cobertura vegetal fuera del 30%, cuando no llegamos ni al 10%. Y mucho me temo que últimamente en Bilbao se talan más árboles de los que se plantan. Tenemos la misma densidad que árboles que en Madrid, pero esto no tiene que ver con una cuestión de tamaño. En Frankfurt hay el doble y en Berlín el triple. Proponemos, por tanto, una ciudad amable e integradora. Un Bilbao energéticamente sostenible. Una villa sostenible, accesible, activa. Y soñamos con una ciudad cero residuos y cero carbono. No es una utopía. Copenhague conseguirá en el 2025, tras reducir las emisiones, un 40% desde 1990, mientras que Dinamarca incrementó su PIB en un 80%. Informes financieros nos demuestran que apostar por políticas medioambientales no solo es necesario para la prevencia del planeta, sino que además es rentable económicamente. Milankundera idazleak dioenez, kultura erretarren memoria da. Iraunkortasun historikoaren koherentzia kolektiboa, pentsatzeko eta bizitzeko modua. Ekosistemaren kulturalaren txanda da orain. Kultura ere koesio soziala da. Bilbo, kultura marka propio eta berizgarria sortu behar du. Kultura berrikuntzaren erreferentia izan behar du. Horregatidek da garantzia, euskal kultura eta euskera bera bultzatzea ere. Kultura komunitarioak prozesu erritarrak egituratu ditu. Eta bere ruraldea egiten du, bere saugarri propioa kontuan hartuz. Adibide asko daude, baina nola ezaipatu aste nagusia, ez da? Adierazpen kultura algeza ere. Kulturarako sarbidearen demokratizazioaren eta erritarrak prozesu horien parte bihurtxearen adibide argia da. Erritarrak ahaldunzen dituena. Kontsumitzaile huts, izatetik subietu aktibo izatera igarotzeko aukera. Nantezen dugu ere, kultura berrikuntzaren nazioarteko erreferente handi bat. Mila beratxireun talarrogeta saspian, ontziolak itzizirenean, sonaldea berrasmatu egin behar izan zuten eta kulturatik egitea aukeratu zuten. Fabrika eta biltegi zaharrak kultura gune bihurtu ziren. Eta eguraldiona iristen denean, kaleak eta kaiak ere aire zabaleko esenatokiak bihurtzen dira gauragun. Durante las últimas semanas, errekorrido mutxos de los barrios de los 8 distritos de Bilbao. Ida gaur esguel conan. Ida gaur esan dituz unizatikon, galt horretukoa dugu, horretukatu ziren kameratua. Egozistema de comerzo pertenean e dibe intervenien a favor del comerzo local. Bilbao eta tradiwein eta kultura comercial. Eta ez parte intrínseca eta barrierson. Iaitu kontsumitek la cada vez mayor presencia de franquicias y de multinacionales están ahogando a nuestro comercio cercano. Este cambio no solo afecta al paisaje urbano, también genera empleos más precarios, sobre todo en hostelería y en la distribución de domicilio. Por contra, fomentar el comercio tradicional de proximidad como eje del desarrollo económico y social de las comunidades es un motor fundamental para crear empleo, impulsar la innovación y fortalecer también las relaciones vecinales. Al igual que han hecho ciudades como Ámsterdam, podemos limitar la proliferación de tiendas turísticas en el casco histórico. La capital de los Países Bajos también ha frenado los negocios orientados solo al turismo, en el que se comunicaban exclusivamente en inglés, con el objetivo de preservar ese patrimonio lingüístico y el patrimonio cultural. Pero terminemos con una imagen. ¿Os imagináis un mercado municipal como el de La Ribera, abierto a la ciudadanía, con actividades culturales y sociales y conectados sin barreras al tráfico de las siete calles? Debemos convertir espacios en puntos de referencia e integrarlos en los barrios. Baina espacioak ere, espacioak berak definitzen du nor garen eta nola bizigaren. Azp egitora, sozial zendoa badugu lagun arteko eta uzokiden arteko harremana sustatzen da. Gainera, elkarlana eta elkarsaintza bultzatzen dira. Eta furgatuta dago ondorio onuragarriak ekartzen dituela, osasuna eta baita bizi itzaropen erako. Gobernantza kooperatiboak bilboko herritarren ekimena modu eraginkorrean integratzeko tresnak beharritu. Hildorretan, bilbotarron parteide txarako araudibat proposatzen dugu, erritar guztionan istasunari eta beharrei arreta berezia jarriko diona. Horretarako premiazkoa da parteide txasozialeko kontseioak eta barrutietako kontseioak alduntzea eta baita espacio berriak sortzea. Hala ere, bilboko iri batxarra proposatzen dugu, organo ahalkulari gisa edo plataforma digital parte hartzailean. Ia hablaba antes de la actividad incesante en Bilbao. A estas horas arranca en el Arriaga un concierto en homenaje a un recaldetarra de pro que pajuquera. ¿Cuántas veces habrán soñado en su barrio en recalde con eliminar el viaducto de sus calles? De nuevo, os pido que repareis más en la idea general que en detalles, como donde están los fosteritos del metro. Inguruau, al zoen aldarrekapen, históricoaren adibide honba da. Eta herritarren eta oso komunitatearen nahi iran txutueko topaguneak, ez nola urkitzea aldiren erakusten digu. Gobernantza kooperatiboa proposatzen diren bos eko sistema gobernatzeko esparrua da. Eta haren baitan gizarte parte hartzea ezinbestekoa da. Gure inguruneari eta beraz bere bizitza proiektuei eragiten duten erabakietan. Eta haren baitan. Bueno, pues vamos ahora con unas últimas conclusiones para terminar y así después tener un rato para compartir un espacio tomando algo. Este año estamos conmemorando el 40 aniversario de las inundaciones del 83. Las imágenes de la ría desbordada en Aste, Nagusia, son parte de nuestra memoria colectiva. Incluso para los que apenas gateábamos entonces, las tenemos muy presentes en nuestra memoria. Y también tenemos presentes, como no podía ser de otra manera, el trabajo colectivo para dar una primera respuesta a esas consecuencias nefastas y también para solidarizarse con las personas más afectadas. No deberíamos medir el potencial de una ciudad por la altura de sus edificios, sino por la capacidad de las personas que las habitan para hacer grandes cosas. Y me baiza permitir que es aquel orgullo de Bilbaína reluzir, pero es que en Bilbao vamos sobradas de esto. Vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver, Porque si tenemos un ayuntamiento que desprecia su mayor recurso, las personas que viven, las personas que vivimos y que trabajamos en Bilbao, y aún así somos capaces de tanto, imaginad qué no seríamos capaces de hacer si contáramos con un modelo de gobernanza diferente. Potenciar en lugar de entorpecer, cooperar en vez de despreciar, levantar puentes y no muros con la ciudadanía. Tenemos que construir en horizontal, porque hacerlo como hasta ahora, en vertical, solo incrementa y ensancha las brechas sociales ya existentes. Por eso es el momento de dar un paso más allá, de apostar por la innovación social, y esa apuesta requiere nuevos referentes. Del mismo modo que un barco no puede zarpar si se niega a elevar las anclas, no se pueden impulsar cambios de la mano de quien no quiere que nada cambie, y se limita a gestionar el hoy. Y por confortable que pueda parecer el lugar en el que se está anclado, si un barco no se mueve, con el riesgo de oxidarse. Construir en horizontal significa comunidad, y liderar no consiste en ser el más cualificado para llegar a la cima, no. Significa ser el más capaz para apreciar y para aprovechar el potencial de todas y cada una de las personas que deben alcanzar esa meta. E hatxe bildu lehen indar municipalista da, eta horrek esan nahi du, inor baino beto dakigula, nola eraiki urbilekoa, eta nola eraldatu kolektibotik. Eta lehenengo, hainbat adibidere en bidez, esforzate dugu en besala, ikusi dugu nola ez da dimensio kontua, ez da populazio kontua. Bada, borondate eta ambizio kontu bat baino es. Pertsonen bizitza, obetzeko diren politika horiek bilbo eskalan eginaldirea. Horretaz, argi dugu. Ze gu tokiko erakunden ordezkari geien dituen alderdi politikoa, presgaude, metatutako, esperientzia, gusti, ori, gure irira e karcheko, gure iriaren servitzura jarcheko. Porque tenemos que proyectar Bilbao, no solo desde el continente, sino proyectar Bilbao tamén desde el contenido. En este sentido, hi ha unha oportunidade que non queremos seguir desaprovechando. Lo decíamos antes, es incomprensible la obsesión por colocar la marca de Bilbao ajena a la euskalherria. Incluso, la palabra bizkaino era sinónimo de basco. Como es posible que a día de hoy sea un termino totalmente desconectado de la realidad basca? Gure apostoa, Bilbo euskal ereduren antxindari izatea da. Mundura konektatuta, baina gure nortasunaren eta kulturaren potentzialaren izpibakoitza aprobetxatuz. Bilbo berrikuntzaren labora tegi izatea nahi dugu. Bai munduaren txat, baina baita irina gusiaren erriaren txat ere. Y volviendo al 2040, cuando arranque el año 2040, mi hijo e kain, que está por ahí, tendrá 18 años, estará a punto de cumplir 19. Y para entonces quiero que Bilbao sea una ciudad en ebullición, una ciudad llena de vida. Para entonces, me gustaría tener que contarle, porque no lo recordará, que cuando era pequeño pasearle por el carrito, por algunas calles, era un verdadero suplicio. O circular en Bilbao en bici es más o menos que jugarse la vida. Quiero que le cueste también recordar una ciudad atestada de coches y de ruido, porque el peatón era secundario. O que no llegue a saber siquiera que hubo barrios donde se convivía con fábricas contaminantes. Y quiero, sobre todo, que en esa mayoría de edad sea un Bilbao de pleno derecho, corresponsable con su entorno y partícipe de sus órganos ciudadanos. Porque se habrá sentido cuidado también por su ciudad. Escarricasco.